Bueno, ya me bañé, ahora voy a caminar despacito, porque me puedo resbalar, ya me ha pasado. Pero sigue nevando, me dijeron que ya iba a acabar, no sé si ves, es igualito que una lluvia, parece que estuviera lloviendo. Ves, se está llenando más, a ver más tardecito voy a hacer otro video, cuando se llene más, no sé por qué acá en el camino no pasa nada, mira, este es el juego de ajedrez que te mostré. Ay, pobre, los pajaritos deben estar con frío. Y bueno, ahora a tomar desayuno. Bueno, lo bueno es que solamente este pedacito que he caminado, como he estado adentro con la calefacción, no se nota, no se siente. Entonces son unos metros nada más. A ver, vamos a chimosear. Me están esperando, pero a ver un ratito, mire eso. A ver, por acá. Todo eso es un pasto verde. Quizá más tarde sale el sol. Mira. ¡Wow! A ver. Voy a subir por acá. Mira, hasta para agarrar esto. El lado. Mira mi mano. ¡Uy! Mira. Y acá vamos a tomar desayuno. ¡Oh, gracias! Mira. ¡Wow! Mira, y acá es otro mundo. Con calefacción. Con cafecito. ¿Ves? Ya acá me están esperando. ¡Uy, qué rico! ¡Halo! ¡Halo! No, 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 no.